Las cooperativas de micro y pequeños empresarios que se dedican a la producción de café atraviesan muchas dificultades para comercializar y exportar su producto. Estos empresarios aseguran que necesitan más apoyo del gobierno para potenciar a ese sector que genera miles de empleos. El principal problema de las cooperativas que asocian a microempresarios de café es que no pueden ser competitivos, ya que no cuentan con tecnología que les permita desarrollar mejor su trabajo. Aunque nosotros sabemos que producimos un buen café, pero para Ibalo, como ya bien escuchó el viceministro, necesita todavía un proceso. Estamos llegando nosotros con estas dos máquinas a un proceso oro fino, pero falta todavía una clasificación de grano, clasificación de calidad, tostado, molido, empacado, marca. Entonces todo eso usted puede ver de que falta mucho. Actualmente la cooperativa ACO Boquerón comercializa el grano uva y su meta es obtener café de oro. El Ministerio de Economía ha iniciado el apoyo a este sector con un donativo de 20 mil dólares para adquirir nueva maquinaria. Un café uva puede valer 100 dólares el quintal, las 100 libras. Pero si yo vendo un café ya oro, vale 130 dólares el quintal. Y si usted ya selecciona, saca un buen café, como ya usted conoce, un café gourmet, un café selección clasificado, puede sacar más precio. Para fortalecer la producción nacional, el mercado nacional, pero además la competitividad, esto es, producir con más bajo costo para que al venderlo, el nivel de utilidades, esto es el valor agregado, pueda ser muy elevado. Se estima que hay cerca de 400 mil pequeños empresarios que se dedican a la producción de café y estos dan trabajo a miles de personas durante la corta del grano, que comienza en diciembre y termina en el mes de marzo. Para Teleprensa, Canal 33, Lorena Díaz.